Senador, perfecto, ahora se nos acerca, así podemos conversar. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente 37 votos afirmativos pasa a la Cámara de Diputados. ¿Cómo vio el debate y qué cree que sucederá en la Cámara de Diputados? Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos porque estamos resolviendo un problema generado por la Corte, que como se dijo acá, se atribuyó facultades legislativas que no tiene, es claramente en la intromisión de otro poder del Estado. Ellos pueden declarar inconstitucional en una ley, lo que no pueden hacer es legislar. Y lo que hicieron es, pusieron en vigencia una ley que estaba derogada. Y además amenazan, como suerte de Rambo, ir y sentarse en el Consejo de la Magistratura y asumir las funciones. No sé, pedirán a las Fuerzas Armadas a lo mejor que los acompañen a tomar el poder, como pasó lamentablemente durante otras épocas. Pero bueno, por suerte hemos tenido la media sanción en el Senado, el proyecto que envió el Ejecutivo, con aportes, con modificaciones. Obviamente que hemos acordado con el Poder Ejecutivo estas modificaciones, ellos están de acuerdo. Y esperamos que se sancionen diputados lo más rápido posible para que no ocurra esto, que la Corte asuma una función que no le corresponde. Por otro lado, el debate hoy, lo que quedó muy claro, es que la UCR no tiene una opinión. Es como decía Groucho Marx, tengo una opinión, pero si quiere la cambio. Bueno, se demostró hoy, como tuvieron distintas opiniones. A nosotros nos pueden criticar o no, tanto el derecho. Pero siempre pensamos lo mismo, siempre dijimos lo mismo. Desde la ley que se sancionó en el 2006, que es la vigente como la ley del 2013, cuando Cristina era Presidente, también planteábamos lo que ahora estamos diciendo. Y hoy quedó demostrado que en el 97, el 2006, la UCR no quería que la Corte esté en el Consejo. Después quiso que la Corte esté en el Consejo. Después quiso que la Corte no esté. Y no era cualquiera, era Negri, era Patricia Bullrich, era Sanz, era Naydenov. Acá vimos Naydenov como en el año 2006, creo que fue, sostenía una postura distinta. Y como Garabá, es decir, el Ministro Macri, en el 2018, tenía una postura distinta a la que hoy expresaron los senadores del radicalismo acá en el recinto. Así que bueno, eso demuestra a las claras que es como que tienen dos caras. Una cuando son gobierno y otra cuando son oposición. Pero de todas maneras, nosotros estamos muy conformes, muy satisfechos, porque hemos logrado una ley y hemos hecho el aporte de hacer un Consejo de la Magistratura más federal, más participativo, con mayor presencia del interior. Y bueno, esperemos que rápidamente habrá diputado las sanciones. Senador, preguntarle también dos cosas. Una tiene que ver con lo que va a suceder en la Cámara de Diputados, la importancia de la fecha del 15 de abril. ¿Qué sucedería si no hay una nueva ley? Y para la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante esta ley y que haya una nueva composición? O al menos que haya una composición regida por el Congreso. Bueno, porque es quien se encarga de nombrar y remover a los jueces, a los jueces civiles, comerciales, a todos los jueces federales del país. Y estos son los que tienen que ver con el narcotráfico, con tráfico de armas, con trato de personas, en algunos casos jueces que tienen que ver con cuestiones de familia, con cuestiones comerciales, federales. Es decir, impactan en la vida de la sociedad, no directamente, pero sí ellos son los que nombran y remueven a los jueces. Pero claramente acá hay una actitud del macrismo, de Rosencrantz, que en realidad es un juez puesto por la ventana por Macri y Rosati, que quieren apoderarse de otro poder del Estado como es el Consejo de la Magistratura. Lice y llanamente es eso. Senador, lo último que le pregunto, ya se comenzó a debatir el proyecto de su autoría que firmó con otros senadores del Frente de Todos, del Fondo para Cancelar la Deuda. Preguntarle primero, bueno, se ha pedido más expositores, se ha pedido también el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La oposición insiste con que es un blanqueo. ¿Por qué no es un blanqueo? No, de ninguna manera. Primero, porque no es voluntario. Segundo, porque no incluye a todos los impuestos. Acá estamos nosotros penando a quienes fugaron el dinero fuera del exterior y que esa fuga no está declarada ante la AFIP. Por otro lado, porque es coercitivo, porque es persecutorio, y porque además no está para todos los bienes, como normalmente ocurre para los blanqueos. Es una cosa y además el objetivo de esto es no que el que vadió solucione sus problemas, que son los blanqueos. Acá el objetivo es crear, reunir fondos para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por eso la ley lo dice claramente, creas el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda. En dólares, porque es como se debe pagar al fondo, y esta ley no termina en un plazo de blanqueo. No, esta ley termina, o la aplicación de la ley termina cuando se cancele totalmente la deuda del Fondo Monetario Internacional. ¿Y los porcentajes que se establecen del 20 o más? Porque una penalidad, que si la persona que ha evadido o ha fugado quiere espontáneamente presentarse, tiene la posibilidad de pagar esa pena y evitarse todas las consecuencias posteriores. Pero es simplemente eso, es una pena que es estipulada en un 20%. Gracias. Perfecto, nos vamos acomodando.